Quiero también ir a su academia en Oaxaca, yo mañana estaré allá, llegaré allá mañana voy a compartir con él y el viernes o sábado voy a ir a la academia y voy a estar allá el día entero en su academia pues practicando y hablando ya al muchacho. Iván, ¿alguien a veces? Bueno, vienes precisamente a ver algunas críticas que tienen por ahí. ¿Consideras que los niños y jóvenes mexicanos tienen potencial para estar incluso en grandes ligas compitiendo? Sí, yo creo que sí, claro. Ahora mismo hay varios jugadores mexicanos en la época.